Hola amigos, bienvenidos a AlonTube En el video de hoy vamos a jugar Mario Kart Modo Mundial Si queréis más videos de esto, pero con amigos, dadle un like, suscribiros con la campanita activada y vamos con la intro Bueno, vamos a unirnos a un mundial y vamos a elegir tarea Vamos a coger a Mario Kart Modo Mundial Y que coche, 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 es que me gusta mucho, pero mejor me voy a quedar con el que tengo, este Y vamos a buscar los jugadores, vamos a observar a ver quién es el más pro de aquí Vamos a ver quién es el más pro A ver, carga esto Bueno, hay un Koopa ahí A ver, tenemos aquí a un Yoshi Séptimo, quinto, cuarto, segundo, quinto, tercero, octavo Vale, Kenui No entiendo que la gente se elige todo el rato a Waluigi Bueno, vemos que Kenui es muy bueno Vamos a, nosotros echaremos solo 4 carreras Y a ver si ganamos Yo creo que por estas carreras vamos a quedar Cuarto, terceros o segundos, por ahí Y también pueden que seamos quinto, sexto o último Bueno, Kenui ha sido el primer lugar A ver, a ver quién ha cruzado la venta Segundo Bueno, por aquí tenemos a los últimos, por aquí Deathlight creo que ha quedado el último Bueno, sí, ha perdido ¡Ah, que tiene a Mario de oro! Me da mucha gracia Bueno, vamos a elegir el primer mapa ¡Circuito Yoshi! ¡Claro que sí! ¡Madre mía, cuánta gente, bro! ¡Cuánta gente hay aquí! Hay muchísima gente Buah, hasta me estoy, me estoy volviendo loco O sea, me están diciendo en serio que nadie está cogiendo Circuito Yoshi Se me ha ocurrido una cosa Y está, vamos a hacer la primera parte De las dos primeras carreras Y si llegamos a 5 likes Haré la segunda parte De las dos carreras Que me quedan solo Bueno, vamos A ver, sí Vale, nadie ha elegido el circuito Yoshi Si eligen aleatorio o el mío Y se, se, me voy a... ¡No, casi circuito Yoshi! Casi circuito Yoshi Había una probabilidad de 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1 Que me toque el circuito Yoshi Bueno, vamos a ver si esta carrera la ganamos Yo creo que la vamos a ganar Yo creo, 100% que la vamos a ganar 3, 2, 1... ¡Ya! Vale Para acá Ok, ahí tenemos al primero Vale Vale ¡Ostras! No sé cómo he llegado al segundo ¡Ay! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué suerte! Bueno, por lo menos tengo velocidad aquí Vale 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 Vamos bien, eh Vamos bien Ok Creo que... No le dije No le dije Me he pensado que no le dije ¿Qué? ¿Qué? No, no, ahí encima me quitó el objeto ¿Encima hay un objeto? Casi me caigo No llego Ok Corre Vale Una estrella No, una roja no No, a ver A menos me lleva aquí No, que he tenido Un chapéu No Qué rozada, qué rozada gente Mira, el otro está en la otra punta Mirad Ok, le he dado Vale, estoy despegadado Vamos Corre No me des Ese que no me des Vale Da F Cuartos Vamos Ok, corre, corre, corre Vamos Ok, lo tenemos Terceros Pues nada Oh, oh Oh no Nada Cuarto Encima me lo quitan Nada F Nada F Esto es una F total Esto es una F total Pero qué ha pasado ahí Qué ha pasado en ese final Mira Yo Yo si fuera Mario Normal Ay Qué pina Bro Qué pina Bueno Uh Me gustaría Sender arcoiris Me gustaría Por favor Elegirse Sender arcoiris Madre mía Cuánta gente se está yendo Está yendo La mayoría de la gente Oh Bien Una que me respeta Que le gusta Sender arcoiris Vamos A ver A ver si la gente Elige ya Vale Hay uno que ha elegido Sender arcoiris Bueno El pequeñajo Eso Ok Creo que Mayoría Sender arcoiris No Mayoría Sender arcoiris No Yo creo que es Roca picuda Sabía Rina Roca picuda Vale Esta yo creo que voy a perder Y si terminamos Cuando terminemos Esta Haremos la segunda parte Que serán Las últimas Dos carreras Recordad 5 likes Y hacemos La segunda parte Ok Hemos salido bien Pero hemos salido Cuantos Ok Que se atasca Mucho Los exos Siempre la gente Tiene Adiós Wow ¿Qué ha sido esto? No La roja De batir Tengo No Que mala suerte Me he confundido Séptimo Ay No 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 O Ostras No, no sé cómo voy a evitarlo, sí, pero creo que voy a evitarlo, sí, pero creo que voy a evitarlo. Oh, no, me ha apagado, me ha apagado. Vale, me he grabado, no, ¿cómo no he mirado? Cuidado. ¡Wow, wow, wow, se me paro! ¿Qué ha pasado ahí? ¡GRAF! Me ha dado esa roja 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 Vale, le ha dado ¡Uuuu! ¡Jijijiju! ¡Noooo! ¡Ja! ¡Nah! ¡Kirr! ¡Sexto! No sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho En serio, gente, no sé cómo lo he hecho No sé cómo lo he hecho Pero sextos, vale Pues nada, gente Hasta aquí el video de hoy Recordad 5 likes para la segunda parte Y nos vemos En la próxima carrera ¡Chao!